Después que se filtra este video, entonces, ¿te ha pasado por la mente, pues, hacer una propuesta indecente a Wanda? No, a Wanda no, me gustaría a las tres. Yo le doy un millón a cada uno. ¡Ay, Dios! ¡Ah, no, pero tú hoy no vas para tu casa, a mí! ¡A las tres! Crow Studios presenta... En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. R. ¡Señores! ¡Bienvenidos una vez más! ¡Eso es Gaby! ¡La Gaby! ¡La Gaby! ¡La Gaby! ¡La Gaby! ¡Ay, ya que me emociono! Mira, les quiero contar que el programa de hoy también va a estar súper chévere, súper fabuloso, porque tenemos a un invitado muy especial, ¿verdad que sigue? Así es. ¡Y que Grace, mi amor! ¡Es que casi lo que siento! ¡Que me oiga! ¡Me oiga y me mapo! ¡Soy memorable! ¡No, señores! ¡Tenemos aquí al gran Memín! ¡Un aplauso! ¡La Gaby! ¡La Gaby! ¡La Gaby! ¡La Gaby! ¡La Gaby! ¡Gracias! ¡Memín, te has pegado tú! ¡Estamos activos! ¡Estamos activos! ¡Gracias a Dios! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Memí, yo me había sentado! ¡Déjalo llegar! ¡No, no, no! Mira, hace poco... ¡Más de una vez! Hace como un mes y algo se filtró un supuesto secuestro y salieron a la luz unos audios de que estaba sucediendo algo. Ahora veo que te están involucrando a ti con Juan, de la mamá de Yailin. Háblanos un poquito sobre eso. Realmente, realmente, voy a explicar eso por primera vez. Me quieren hacer un daño realmente, mi gente, porque veo eso en todas las redes. No, realmente. Se parecía a ti. Me tienen eso sobre todo el mundo, en todas las redes, pero me quieren hacer un daño con mi esposa. Que la gente entienda. Me quieren hacer un daño con mi novia. Hay un video donde se supone que tú estás teniendo relaciones sexuales con Wanda. De eso trata el video, ¿verdad? Sí. Entonces, tú dices que ese no eres tú. No, me quieren hacer un daño. Pero es que no sale nada. Levite, levite, levite. Sí, porque él está bien. Pero yo no entiendo algo. No, en verdad, tengo que reírme, dime tú, porque yo no sé de dónde sacaron eso. Ok, pero tú quieres aclararlo, tienes un problema con tu pareja. En vez de reírte, aclara lo que está sucediendo. Hablando de pareja, tengo que decirle, disculpame con mi novia, que está guapa, porque le cogiera el emisor para bañarme y ahora se lo estoy agatando porque me gusta bañarme con eso. Se siente como un frito. No, no, pero no es eso. Entonces, ¿por qué te vinculan con algo? O sea, porque algunas partes de tu cuerpo, tu novia conoce cuáles son partes de tu cuerpo. Sí. Y entonces, ¿por qué te vinculan si no eres tú? ¿Qué pito tú tocas en eso? O sea, ¿por qué no hay más? Realmente, realmente, por eso es que te digo que me quieren hacer un daño. ¿Y por qué te dijeron a ti para hacerte un daño? Eso es lo que yo digo, donde hay tanta gente me emisionada a mí. Pero, Menín, ¿tu novia está...? ¿Ustedes están bien? Sí, estamos bien. ¿O están molestos por esa situación? No, estamos bien, estamos bien. Ah, pues ya no es él entonces, porque ella ya vio el video. Pero que ¿por qué tú? ¿Por qué eres tú? Hasta yo me lo pregunto, mi reina. ¿Que le quieren hacer un daño a Luá? Me quieren hacer un daño, en verdad. ¿Pero de dónde viene la relación tuya con la mamá de Yairín? No, somos amigos. De las tres, yo soy amigo, yo no soy enemigo. Ay, porque lo he visto mucho. Me están mirando, de que tú supieras. Que está como raro eso. Es que esa risita, y de verdad, si él estuviera preocupado, él aprovechará la placa. Ella está bien, ella está todo, ella está todo. Wanda está todo. Ahí pasó algo. No, Wanda está todo, realmente. Siempre que me preguntan, y tú contestas... Pero mira, después que pasó todo esto, entonces, tú pensas, ¿y por qué tú te ríes? Y tan nervioso, pero yo no he dicho la pregunta. El que se ríe a solas. No, cuando ya era tan nervioso, con cuatro mamasotas así. Aquí no hay desperdicio. No, cabrón, ya te quieren hacer un daño de nuevo y no involucran a nosotras. No, viene a ver. Pueden hacerme un daño cuando viene a ver. Después que se filtra este video, entonces, ¿te ha pasado por la mente, pues, hacer una propuesta indecente a Wanda? No, a Wanda no. Me gustaría a las tres. Yo le doy un millón a cada uno. Ay, Dios. Ah, no, pero tú hoy no vas para tu casa, a Wanda. A las tres. Ya tu relación se va a que vaya a... Se terminó. Mira, bota a este muchacho, mi amor. No digas eso. No, ella sabe que eso es Cherche, eso es Red, eso es Cherche. ¿Celcha? Ella sabe lo que tiene, un chamaquito que está pa' ella nada más. A ver, vimos un gran éxito con la canción La Piri. Ahora vemos que tienes un tema nuevo, que es el que está promocionando. Háblanos un poquito de eso. No soy yo, no soy yo, gracias a Dios. No soy yo, pero es por referente a lo del video o es otra cosa muy diferente. No, así que se llama el tema, no soy yo. Tú puedes cantar un poquitico, a ver cómo es lo que dice. Vamos a ver. Blin Blanc, ¿dónde está lo que hablan? Se desgranan, estamos puestos pa' buscarlo y no desbaratar mi plan. Plan, suena la glosis en pantán. Aparte de que estoy con Dios, tengo el corazón de titán. Es que no soy yo, es la bendición de papá Dios que no soy yo. Es la bendición de papá Dios que no soy yo. Es la bendición de papá Dios que me quiere, que me ama, que me tiene con todo. Todo, 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 y todo, y todo. Todo, 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 y todo, y todo, y todo. No, gracias a Dios, gracias a la Nai también y Natasha de metal que están apoyando a uno al cine. Una pregunta, cuidado, esto fue una estrategia tuya de comunicación, ese tema con el video. No, porque realmente el del video no soy yo, pero el tema se llama así. El tema fue primero, eso salió ahora, eso de ese video. Pero entonces, después las entrevistas, ¿te han llamado más que por el video que por tu talento per se? No, me están llamando por el video realmente, no voy a dar gotor. Ah, pues tú todavía. Pero qué daños así, ojalá yo que me hagan daños así. Que me llamen de entrevistas. Está prendido, en verdad, de todo el que sube eso. Mira, igual no se ha comunicado contigo. No. De la situación. Ustedes no, ustedes son amigos. Sí. O sea, no ha pasado ningún inconveniente después de eso. Ya no te ha dicho nada. No, gracias a Dios, porque ella sabe que no fui yo que subí ese video, ni sé de... Yo ni sé, cuando yo vi ese video en las redes me quedé con la boca abierta. Que le afecta a ella también. Pero ¿por qué te quedan con la boca abierta si no eres tú? Claro. Por el video, porque dicen que soy yo. Por eso. Soy algo ahí que no cuara. Ay, 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 ay. Él no se ve mentira. Parece a mí, realmente. Es un gemelo. Él se puede como nervioso. Mucho, parece mucho a mí. Pero tú estás hablando mentira, porque es que en el video que tú me enseñaste no se ve nada, nada más se escucha un ruido. No se ve un moreno allá atrás. Ay, por Dios. Entonces ese moreno pudo haber sido Dani. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué no hubiera sido Dani? No es tú. Ah, no es él. No soy yo. Cualquier moreno pudo. Claro. Y te eligieron a ti dentro de tantos hombres. Wow, es que tú eres muy codiciado y deseado. Mira, ¿qué tiempo aproximadamente tienes tú en la industria de la música? ¿Cómo te ha funcionado? Sí, yo tengo en serio, así ya real, trabajando profesionalmente, como 10 años, pero cantando tengo como 25. O sea, que la canción esa de La Piri fue la que te dio el boom a tu carrera. Sí. Memín, ¿cómo se logra ese junte de todos esos artistas? Mira, Roshi, Yailin, El Meloso, Sequi, en ese tema. Fue algo, en verdad, que yo diría que, como dice el Digo, que no soy yo, es la bendición de Papá Dios. Eso fue Dios, porque realmente ninguno me cobran. Fue algo que todo esto me apoyaron. Ah, porque me están decidos, no te cobraron. Desde el principio, gracias a Dios. Todito, Roshi fue así mismo, volví a un pana, que se llama Rangueado, saludo para Rangueado, que es mío personal. Humo Design también. ¿Con qué te gustaría ahora hacer una colaboración que no hayas hecho? Es que yo he grabado casi con todito, real, real. ¿Internacionalmente? O internacional. Me gustaría hacer un tema con, es que americano, casi así de que. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Con el que grabo el Alfa, con Cuavo, me gustaría, Lee Wen, así. Y a mí no me gustan. Duro, duro. Muy duro. Quedaría bien, yo creo. Es un tema muy, muy chévere. Y con la canción que sacaste, yo creo que también se puede pegar. No soy yo. ¿Tú estás haciendo tu vivencia para eso? Claro, no estamos trabajando. Porque muchos se caen en el patio. Aquí, aquí, aquí. No hacen más nada ya. Fue un invitado. Primera vez también que voy a decir esto, que somos invitados para una actividad en Estados Unidos. Vamos a ver qué dice el consul. ¿Qué? ¿Qué tú piensas de lo que dijo Tokichi en una entrevista que le hicieron que los urbanos se quedan en el patio y que no exportan la música fuera de nuestro país? Bueno, pues, si los urbanos se quedan en el patio, entonces ella... Ella se ha internacionalizado. O sea, que ella dice que... Ella entiende que ella es la excepción. Exactamente. Ok, bueno. Pero la alfa es más internacional que ella, realmente, para mí. Es así en realidad el que nos ha internacionalizado en cuanto a la música ahora, porque... Lo que pasa es que ella, porque ha estado como que más en la industria musical de afuera, ¿sabes? Y por eso me imagino que ha crecido más, pero en parte es verdad lo que ella dice. Lo que pasa es que los artistas están muy acostumbrados a quedarse solamente aquí. A quedarse en el otro mundo, aquí. Y no piensan como que a futuro. Vimos a un honguito que apareció con la cabeza rota. Ay, de coño, sale honguito. O sea, mira... El pobre honguito sale de la calle de la... Pero es que no se lo hace. A los dos días no parten. Mira, Toquicha tiene razón en algo. A él no estaba sobrado. Pobre muchacho. Toquicha tiene razón en algo. Mira, tú le das la oportunidad de hacerlo famoso y ellos te decepcionan. Porque qué busca ese muchacho. No todo, pero es así. Qué busca ese muchacho peleando con machetes, peleando con armas blancas en la 42. Entonces se quedan en ese espacio y se quedan ahí y ya. Es que yo no sé. Un ejemplo, yo tengo un tema sonando, que yo te enseño los videos y tú dices, oh, pero sonando más que tú el mundo ahora mismo en la 42. Y yo no he ido por ahí. Y sin hacer ese tipo de competencia. Y yo no he visto hoy el fin de semana a visitar, porque todo el mundo... ¿Tú eres de dónde? Tú estás pegado, vas un día y yo voy a bajar. ¿Tú eres de dónde, Memín? De los tres brazos ahí abajo. Ah, ok. O sea, que cada vez que tú llegas allá, la gente... No, los tres brazos ahí. Me dicen la cara al otro brazo. ¿El papá? Dices que tienes 25 años en la música, pero vemos que... Cuatro muchachos. Prácticamente tú... Tres mujeres. Prácticamente vemos que tú fue el de la Piri. Y para nadie es un secreto que hay muchísimos ahora mismo nuevos talentos que de verdad están ahora número uno en lo que es en el género. ¿Qué están haciendo ellos que no estás haciendo tú ahora mismo para...? Bueno, realmente yo no tenía... ¿Cómo te digo? Realmente ellos tienen... La mayoría tienen un man, ellos tienen una gente que le invierte. Yo no tenía inversionistas, pero ya gracias a Dios... Estamos de la mano de Most One del Family. Ese va a trabajar con el loco ya a toba. Ahora sí, ahora sí. Ahora que vamos a darle durísimo a él. No, pero bien. Bueno, te damos muchos éxitos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. Hemos visto a un joven que a pesar de que salió, que nosotros lo llegamos a escuchar por una controversia, es un joven talentoso, un joven que quiere que su nombre esté también en otros países ya creciendo y hacer colaboraciones buenas. Y te vemos que eso es lo que estás haciendo ahora, en este momento. Amén, gracias, mi amor. ¿Das tú redes sociales y también un consejito a los jóvenes que desean estar en la música y ya que tú tienes tanto tiempo para ver cómo ellos pueden en algún momento lograrlo? Mis redes sociales es arroba GranMemín en todo, en YouTube, en Instagram. ¿Por qué GranMemín? GranMemín. Antes de ir, ¿no? ¿Y por qué tú tienes que ser así? Como que la puse, como que la puse, como que la puse. ¿Por qué GranMemín? ¿Por qué GranMemín? Bueno, lo de grande fue una amiga mía que me lo puso. Ajá. Soy grande en un lugar, lo que pasa es que no se ve. Soy chiquito. ¿Y qué haces a esa amiga tuya viendo que tú eres grande de un lugar? Oye, atención a la mujer de GranMemín. ¡Vota esto! ¡Vota esto! ¡Vota esto! ¡Vota esto! ¡Muchasas! ¡Eso no pasa mucho! No, pero es que ya, 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 ya. Yo tengo 20 años con ese nombre. ¿Cuánto tiempo tienes con tu esposa? ¿Cuánto tiempo tienes? Como tres años. No, 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 mira, y tres años, te quedaste con tres años porque vos estás ahí. ¡Ay, Memín! Te entregás que me voten, de un besazo. Claro, yo estoy llena de odio contigo ya. Cuidado. ¿Y Memín, entonces? Ah, Memín. Oh, Memín, el del Paquito. Lo que pasa es que antes yo era feo, ahora que soy moronito lindo. Ah, ¿tú estás lindo ahora? ¿O él es lindo ahora? Ahora. Sí. ¿Quién? Ay, Memín, el del Paquito. De la oreja, feísimo. Búcalo porque tú eres el Paquito. ¿Y qué tú hiciste para ahora ser lindo? Ven, cuéntame. Es porque llegan los millones, ya soy lindo. ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y a ese level? La gloria de Dios. Ah, pues mira, mi amor, no lo vote. La del proceso no puede votar. Dale ahora el consejito a los jóvenes que le interesen. No, que se aferren a Dios. Dios es todo. Sin Dios, sin Dios no hay nada. Dios es todo. Y le voy a dar una luz para que estén claros, miren. Esa es la luz que le iba a dar. Ya, Dani, ¿tabes bien? Señores, si no estás en la red, no estás en nada. ¡No estás en nada! Crow Studios presenta En la red. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. ¡Arra!